Todos los magos sueñan con ser el mejor mago del mundo, pero ¿con qué sueña uno de los mejores magos del mundo? Para saberlo, voy a vivirlo, voy a vivir un día entero con el mejor mago del mundo. Dani, ¿tú con qué sueñas? Con la almohada. Seguro que os estáis pensando que la casa del mejor mago del mundo es literalmente una mansión de 7 plantas, con 20 caballos, una granja de cerdos y hasta un jacuzzi. Pues no, estamos aquí, en mitad de la nada. Bueno, jacuzzi sí que tiene. Sí, literalmente está esperando todo el día hasta que se haga de noche y esto se encienda. Pero sigamos con el vicio. Bueno amigos, ahora os voy a presentar a uno de los mejores magos del mundo. Y es Dani Da Ortiz. Aquí estamos. ¡Ole ahí! ¡Ole, ole! Bueno, básicamente para los que no te conozcan, que los magos te conocerán, pero los no magos... Que sepan que me encanta el café. Ah, muy bien. Y las almohadas. También. Las almohadas también. Eso es. Y nada. Eso suena raro. ¿El qué? Lo de las almohadas, porque está fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Te gusta una almohada? A mí también me gustan las almohadas. Pero antes o después del café? Hombre, antes, ¿no? Porque... Bueno, antes o después de un buen juego. Sí, también. O sea, es para todo. Sí, es para todo. Bueno. Para dormir, para pasar el rato. Yo creo que no has entendido nada. No, yo tampoco. Pero para eso está esto. Sí. Para que no entiendas. Exacto. Esto está siendo totalmente improvisado y no estoy entendiendo ni lo que estoy diciendo. Pero... Pues nada, ahora vamos a ver que nos cuente las curiosidades que hay en su lugar favorito. Y nada. Vamos allá. Vamos que nos vamos. Bueno, Dani, ahora que estamos aquí, quiero que entremos pues al lugar donde tú pasas más tiempo en tu día a día y pues me enseñes todas las curiosidades. A uno de los lugares. Sí, sí. A uno de los lugares donde grabamos, pensamos, leemos, nos reunimos, hacemos... Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Bueno, vente conmigo. Así que vamos a entrar. Vente conmigo. Veamos. Eso es. Abre por ahí. Vamos allá, porque esto es otro mundo, literalmente. O sea, mira, o sea, cambia hasta la luz. O sea, es todo. Así que, mira, o sea, qué locura es esto. Dani. Bueno, te comento un secreto. Entonces, esto es solamente una pequeña parte, porque como sabes, aquí en Villacay estamos en obra. Sí. Estamos ampliando constantemente, estamos con una planta nueva y esto es lo que está medio hecho para poder trabajar, para poder grabar. Pero la idea es que... Aún así es una locura. Bueno, pues claro, porque es donde tengo casi todo lo que tenía en el otro estudio. Y la idea es que de aquí al año que viene, toda la villa entera sea esto. Es decir, todo sea, pues todo, decoración mágica, todos los libros. Aquí, por ejemplo, hay muy poquitos libros. Muy poquitos, dice. Digo muy poquitos, porque la colección es un total de 2.500 libros. Y aquí hay, bueno, los que se pueden meter aquí. El resto está en cajas. Pues dentro de un año, otro globo. Esto que se ven por acá es un regalo de My Brother, Assy Wind. Estos son copias, evidentemente, pero son sus dibujos, hechos a óleo, tal y como se ven. Y este de acá, ¿sabes? Que yo soy muy, 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 muy fanático de Othinzer. Este mago revolucionario vienés que revolucionó a la cartomagia. Y este es un cuadro, a lo largo también, que me hizo muy bonito pintado. Este es original, donde aparezco yo con Othinzer, ¿no? Este sería el sueño, mi sueño hecho en realidad, por lo menos en pintura. Esto es muy bonito porque... Bueno, esta es una foto que me regaló David Copperfield hace... Esto es muy... Hace unos poquitos de meses, cuando estuve grabando el full ask. Te quería enseñar así, era esto. Esto, por ejemplo, es... Para mí, Toe Henning fue uno de los magos revolucionarios de la magia. De hecho, podemos ver cualquiera de los juegos, si cualquiera que está acá se mete en YouTube, que estarán en YouTube ahora, y pone Toe Henning, vais a ver, el mago hippie, vais a ver como cualquiera de los números que se hacía hace 40, 50 años, serían revolucionarios hoy en día. Una auténtica belleza que ocurraba la escenografía, los juegos en aquel entonces. Y este es el disco original de su espectáculo. Esta es la banda sonora de su espectáculo. ¡Qué chulo! Eso que se ve por ahí, que me haría falta a mí, que estoy descarto. Cojo uno para no agacharme, que soy gordito. Estos son los zapatos originales de René Labán. Del traje que él tenía, ese traje azul impecable. Esta, por ejemplo, es la vela original de Fred Cap, de Fisse, con las cartas que lo avalan, certificado. Estos son recortables que Dai Vernon, antiguamente, aquí se ve una foto, cuando a él le decían en Chicago hay un taur que es una auténtica maravilla, que Dai Vernon no tenía mucho dinero, y lo que hacía él, y en feria en feria, vendiendo este tipo, que en Estados Unidos era muy popular, hacía la silueta con una tijerita, tu silueta y te la vendía, y él iba feria por feria vendiendo la silueta para ganar dinero, para así poder viajar. Estos son dos de la silueta oficiales, o sea, originales, firmadas por Dai Vernon por atrás. Este, por ejemplo, es un cigarrillo, pero este es una muestra, no es el paquete que tengo original. Ah, bueno. Que es, no, este es original, pero que viene de un paquete de tabaco, que era original de Slidini, las servilletas de años y años y años, donde yo escribía todo lo que se me iba ocurriendo. ¡Qué locura! Esto es una cosa muy bonita, pero como anécdota. Estos son los libros de Steve Forte. Estos son libros que son carísimos. Es un litaco, literalmente. Sí, sí, pero además son carísimos y te pones en eBay y vas a ver el valor económico que tiene. No es que presuma de lo que valen, es por lo que te voy a contar ahora. En 2004 yo hice una gira de conferencia con Christian Embron en Estados Unidos y terminamos en Las Vegas, en casa de Johnny Thompson, el Thomsoni. Y de ahí fuimos a ver a Steve Forte. Entonces yo le hice un juego a Steve Forte. Nada, una tontería, un juego que yo hacía entonces. Y cuando nos fuimos, le dije, ¡Ay, Steve, que se me ha olvidado una cosa que te quiero regalar! Y le regalé el qué raro, el DVD que grabé con Christian Embron. Que bueno, eso, producir eso, valía 3 euros. 3 euros. ¿Y por qué digo esto? Porque de repente dijo, ¡Ah, pues yo te quiero regalar algo! Entonces el tipo se metió en su casa y me vino con estos dos libracos. Esto puede ser mil y pico euros, nada más. ¡Madre mía! Firmados además por Steve Forte, ¿no? Para Dani, ahí está. Ahí está. Que yo pensé, si por un qué raro me regalas estos libros, te podría haber regalado la biblioteca de no sé qué, a ver qué me regalas. El reloj original de bolsillo de Robert Udén. Por ejemplo, como se puede ver, que es el reloj de Robert Udén, que tenía en el estudio de abajo, de este Pona, del pueblo, que estamos en la montaña. Este sería el reloj de Robert Udén. Ahí está. Este es el premio FISEN, que me dieron, yo nunca me he apuntado en FISEN, yo no creo en los concursos, no que no creas, están, no me gustan los concursos. Sí, sí, sí. Y este era un reconocimiento que hacía Max Maven desde hace muchísimos años, que tenía Tommy Wonder, Juan Tamariz, Roberto Jovi y algunos otros. Y para mí el premio, el que me conoce sabe que yo no soy de premio, pero especialmente este me hacía muchísima ilusión, porque este me lo entregó el propio Max Maven meses antes de morir. Delante de 2.000 personas, Max Maven no dice, y el ganador es Dani Dao Ortiz, no. Max Maven dice, sube, cabrón. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Y además es muy bueno porque la gente, claro, yo me quedo así como diciendo, ¿qué hago, cabrón? No sabe que soy yo, ¿qué hago? Subo, no. Y hay alguien que dice, Max, está esperando que le nombres. Y dice, solo a una persona le llamo cabrón. Ahí está. Ostras, ostras. O sea, para mí es muy, muy emblemático. Los Rífalos, uno de los pósteres que creo colgaban en el teatro de Robert Udén, pero muchos años después de que Robert Udén muriera, cuando él vendió el teatro y demás, ahí se hizo una serie de espectáculos y este era un humorista que se llamaba Rífalos. Qué guay. Y bueno, aquí pasamos horas, aquí pasamos días, aquí pasamos pensando, ideando las masterclass cuando vienen magos de todas partes del mundo y se quedan aquí un fin de semana. Pues estamos aquí trabajando y bueno, poquito a poquito, poquito a poquito, aquí estamos con esta bendita pasión que es la magia. Chau. 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 Bueno Dani, y ahora después de esto vamos a lo bueno de verdad Vamos a hacer magia del tirón Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!